Acuérdate de Ian Falconer, ¿sabías qué? Un día como hoy nació en Estados Unidos el escritor e ilustrador Ian Falconer, creador de los libros de Olivia, una cerdita a la que le gusta cantar, ir a la playa, imaginar que es bailarina y cantante de ópera. Ian creó a Olivia cuando nació su sobrina y decidió regalarle una historia sobre una cerdita que después se convirtió en un libro y luego en una serie de televisión. Algunos de los libros son Olivia salva el circo, Olivia y el juguete desaparecido, Olivia y su banda, Olivia recibe la Navidad, Olivia y las princesas, Olivia la espía. Conoce a Olivia y acompáñala en sus aventuras.